Música Muy buenas noches, bienvenidos al canal Bueno, decía... bueno, dice, pues todavía sigue vivo, de acuerdo que las cosas empiezan a encajar con absoluta perfección cuando estamos concentrados en lo que queremos Ayer hablaba de concentración también, de los distractores, ¿no? Esos distractores que nos mandan todas esas señales y todas esas noticias que son para vestir un poquito la realidad de lo que hay detrás Hemos visto como, pues, Cristin Lagarta ha dicho Venga, ahora el Banco Central Europeo, vamos a ver si lanzamos nuestra propia euro digital, ¿no? Bueno, eso lo dijo China en el 2017 Estamos en el año 2023 casi Bueno, dos, cinco años y medio después Y China todavía no está del todo, está ya ahí, eso es una realidad Pero todavía no está finiquitada Y la Unión Europea acaba de decir que, bueno, pues que lo van a lanzar Evidentemente, la velocidad a la que se puede adoptar la propia tecnología es más rápida, es más sencillo Hay mucho más conocimiento sobre blockchain No tiene nada que ver una cosa con la otra Aunque la tecnología vaya a ser la misma Bitcoin, me refiero a Bitcoin con estas monedas... Mierda Más de lo mismo Complicado está Pero Quiero que veáis algo que es de lo que nos intentan despegar Que es lo que están haciendo Y que es lo que están machacando Sobre todo por los nuevos Porque yo sé que los que lleváis ya un tiempo en este mercado Sabéis de qué va la fiesta Sabéis cómo funciona Sabéis hasta dónde Van a intentar machacar el patio Porque lo habéis vivido Pero la gente que lleváis un año, dos años Pues, bueno, pues Tres Estáis todavía un poco verdecillos en algunas cosas Lo sé por los comentarios Lo sé por los comentarios Lo sé por cosas que pedís Lo sé por cosas que decís Entonces Aunque, oye No quiere decir que seas menos No, no Aquí nadie nace sabiendo ni mucho menos Aquí cada uno Vamos aprendiendo por el camino Algunos aprendemos todos los días Y otros aprenden de muy de vez en cuando Eso ya depende un poco de lo que cada uno Quiera cultivarse Pero vais a ver Y vamos a ver si os encajan estas cosas Y no solamente las cosas Sino La gente que está metida dentro de esas cosas Porque os voy a enseñar algo que vais a flipar Había un 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 gran sabio Voy a dejarlo así No voy a decir nombres Que decía Estamos en este mundo para convivir en armonía Quienes lo saben No luchan entre sí ¿Por qué os digo esto? Yo creo que alguno ya lo sabe Ayer En Telegram había alguna discusión así un poquito Un tanto política Que si la izquierda Que si la derecha Que si los rojos Que si los que ganaron la guerra civil Que si los que la perdieron Que si unos Que si otros Todos esos ¿Vale? Esos políticos Son los que Hacen O intentan Que nos peleemos entre nosotros Por cosas que muchas veces son Estupideces Estupideces Y ocupemos nuestro tiempo En eso Si tú ocupas tu tiempo En pelearte con el de al lado No estás ocupando Tu tiempo En pensar Que narices es lo que están haciendo Como lo que están haciendo ahora Que es tremendo Es tremendo Pero bueno Ya saldrán las cosas Tampoco quiero yo Ser Una mala premonición Entonces Si estamos en este mundo Para convivir en armonía Que es lo lógico Es lo que hacen En plena naturaleza Cuando el hombre no está por medio Es lo que pasa Y Los que sabemos esto No luchamos entre nosotros Vamos a dejarnos de banalidades Vamos a preocuparnos De lo que es importante Vamos a ocuparnos De lo que nos une Y a partir de ahí Creemos algo Vamos a crear algo Digo eh Se me ocurre Llamarme loco O llamarme No sé Estúpido Me da igual Lo que me llaméis Yo ese es un poco más mi objetivo En fin Vamos a ver cosas Con las que vais a flipar Y comenzamos Suscríbete Y dale a la campanita Vas a hacerte mal por culo Bueno entonces Si se podría decir Que nos íbamos a tomar por culo Noticias De El Crypto invierno Anterior Vale He hecho una pequeña recopilación Tampoco Quiero ser tal Vale Y quiero que veáis El posterior Vale Quiero que veáis un poquito Como se cuajó todo Ya Estamos hablando De noticias De noviembre Es decir De la caída de noviembre No os quiero ni contar El año anterior Que se llevaba Vale Esto es para que veáis un poquito Bitcoin cae por debajo De los 3.800 dólares ¿Por qué este desplome? Bueno Hablan de un montón De gilipolleces De un montón De donterías Que nada tenían que ver Es decir Yo a lo largo Bueno Vamos a ir viendo Algunos titulares Sobre todo titulares Porque es lo que nos interesa El desplome de Bitcoin Las criptomonedas Principales causas Bueno Pues vas a verte Las principales causas Y bueno Hablan de La culpa es de China Y de Corea del Sur Porque gracias Por eso Pues al prohibir Intercambio de criptomonedas Y regularlas en Corea Pues eso hacía Que las criptomonedas Cayesen Bueno Las previsiones de China Ya sabemos Que en aquel entonces Afectaban Pero que la regulación En Corea No afectaba para nada Al revés Bueno Más allá de la Burbuja de Bitcoin Un poquito Explicar un poquito Que era Bitcoin Y por qué cayó Y bueno Pues la Que no nos distraigamos Con la burbuja de Bitcoin Que estemos atentos A lo que es la tecnología Blockchain Todo esto es de 2018 ¿Vale? Bitcoin cae más de un 80% Desde el Bueno El máximo del año anterior El mercado Más chungo De ositos Y aquí estaban Los ojos Diciendo Ay madre mía Como mira Ay por favor Que ha pasado Que ha pasado Bueno Ahí estamos Ahí estamos La opción de 2018 También tenemos por aquí 2018 El año del declive de Bitcoin Y como estaba anunciado En el país Este titular Ya lo hemos visto Hace poco también Y como estaba anunciado La burbuja El Bitcoin pinchó Que pierde En 2018 Un 80% Esto Es de El 31 de diciembre Del 18 Como 60 días Antes de pegar un pepinazo Tras de empezar a subir O sea Los expertos ¿No? Seguimos Bitcoin Del boom Al pinchazo De la burbuja Su valor cae Un 83% En solo Un año Marte 18 de diciembre Tres cuartas de lo mismo Seguimos Importante La gente que ha invertido En Bitcoin En el último año Que se lo haga mirar Esto lo hemos visto ya Y más De este subnormal Porque este es un subnormal Gonzalo Bernardo Que os sonará ¿Vale? Que está en todas las putas Televisiones Este tío Es increíble Analista Y consultor económico Financiero E inmobiliario Este lo que es Es un jeta Es un jeta Un traidor Un traidor A todos los Autónomos Un sinvergüenza Que se pasea Por las televisiones ¿Vale? Y que se lo hagan mirar Él se lo tenía que hacer mirar Porque Ya no digo Haber comprado en la parte baja Ni en la parte alta Haber comprado en la parte media ¿Vale? En torno a 10.000 Podría haber sacado Un 600 y pico por ciento En un Tiempecito Después ¿No? Este subnormal Entonces Cuidado Porque ese es el nivel De la gente Que ahora mismo También nos está alimentando Las noticias ¿Vale? Luego ya viene Que Bitcoin supera La crisis del 2018 Y vuelve a cotizaciones récord La criptomoneda Acumula una subianual Del 146% Y del 42% En un mes Anda ¿Qué cosas tiene? ¿Eh? ¿Qué cosas tiene Bitcoin? Y esto es 24 de noviembre del 20 Es decir Un año después De las noticias anteriores ¿Qué os quiero decir Con todo esto? Yo creo que ya lo sabéis Sobre todo Los antiguos Pero los antiguos No me preocupáis Porque sois conocedores de todo Sois muy cabroncetes Y ahora los que la pagan Los que pagan Todo esto Son los nuevos Ya lo llevo diciendo Tiempo Meses Bueno incluso años Que al final Vosotros pues vais cogiendo Una antigüedad Y los nuevos que vengan En el siguiente mercado alcista Van a ser los que pringuen Arriba del todo Van a ser los que Y esto es así Y vosotros que ya tenéis Una antigüedad Ya sabéis de qué va esto ¿Vale? Podréis captar perfectamente Estoy seguro Los máximos del siguiente ciclo Y bueno pues Había otros que se quedaran ahí enganchados Aprenderán Y al siguiente ciclo así Y así Y así Y así Esto es así Y esto Pase igual Siempre hay unos que se quedan enganchados arriba Otros que esperan abajo Y otros que siguen Y así continuamente Y esto es el ciclo Y es Y por qué No se hunde nunca Pues mira Os voy a decir algo Una Cosa muy normal Dice Joder si al final Todos sabemos Cómo funciona el mercado Bueno ya Pero yo también Os puedo poner Yo que sé Mi calculadora Con la que sigo utilizando Mi Casio daño Y cada uno Tendrá una opinión diferente Y la verá De un modo distinto Dirá Joder que obsoleto Y otros dirán Joder es que es súper guay Otras no saben ni usarla Ni poner el rate del euro Con las pesetas Habrá de todo Entonces En el mercado Pasa exactamente igual Si tú pones una manzana Aquí delante Y cada uno Lo va a ver De una forma distinta Cada uno Con sus ojos Va a incidir La luz de forma distinta Y va a ver El brillo de la manzana En un punto diferente Y esto es algo Que es lógico Y normal Entonces ¿Qué pasa? Que siempre 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 Y esperemos Que siga siendo así Aunque muchos Se empeñen en que no Va a haber gente Que cumpla 18 años Y entre al mercado Siempre va a haber gente Que cumpla 18 años Y necesite Sacarse el carnet De conducir Siempre va a haber gente Que cumpla 18 años Y quiera independizarse De sus padres Y comprarse una casa Y esto De estas cosas Tras tres cosas Tan tontas Que os acabo de decir Tanto los mercados Como los bancos Como los grandes poderes Son conscientes de ello Lo que no somos conscientes Somos nosotros Entonces De verdad Quedarme mucho con esto Porque es algo Que Es lo que mueve el mundo Al final es lo que mueve el mundo Bien Dicho esto Pues eso Esos distractores Hacen que Tengamos Mucho pánico En el mercado Y que bueno Pues tengamos Esa aversión Al riesgo Tan grande Que es normal Nuestro instinto De supervivencia Y el miedo Normalmente Yo os lo puedo decir O sea Yo los titulares Más miedosos Cuando pasa algo Chumo en el mercado O sea En estas caídas Los vídeos Los veis Mucha más gente Que ahora Cuando está el mercado Aburrido O sea Si ahora hay mil visualizaciones En estas partes Hay dos mil Tres mil Incluso Algunas Anteriores Caídas anteriores Más O sea Eso Para mí Que en un momento aburrido Me vean mil personas Para mí es un mundo O sea Yo he encantado Y alucinando ¿Vale? Ya sé que es una mierda Para el interés Pero son mis mil personas Son las mil personas Que siguen lo que digo Y para mí es un flip O sea Yo alucino Entonces Oye ¿Vale? Ser muy conscientes De lo que nos están metiendo En la cabeza Que mientras Toda esa mierda Del 2018 Estaba pasando Teníais a BVA Comprando Acciones de Queenbase Teníais a BVA También Entrando por detrás En Ripple Y demás Y a Santander Etcétera Etcétera O sea Estaban haciendo Los caminos Por detrás Por otro lado Mi hermano ¿Vale? Estaban engañando Muchas noticias Inclusive compradas Podéis comprar noticias Si queréis seguro Vamos Yo te digo que vais a A cualquiera de estos Medios de comunicación De criptomonedas Y le decís que Pongan algo Y lo ponen Pagas y punto Entonces No os dejéis engañar Seguid concentrados En el objetivo Que tengáis Digan lo que digan Nosotros A lo nuestro Bien Pues vamos a seguir Con lo nuestro Que es Bitcoin Y de momento Tenemos un día Pues un poquito De reposo ¿Vale? Después de la subidita De un 2.30 Que tuvimos ayer Hoy tenemos una pequeña Caída de un 0.58 Que no es mucho Simplemente Un punto de espera ¿Qué pasa? Que claro Que es viernes ¡Ay! Y lo que hubiera mola Es que se hubiera confirmado La ruptura de esta zona En la que llevamos ya Un tiempo Me falta volumen Me falta un poco de chicha Vamos a ver El fin de semana Pues ya sabemos Yo vuelvo a lo de siempre Es simplemente esperar Puede intentar desestabilizarnos Hasta la línea de tendencia Y luego volver a rebotar Para abrir El domingo por la noche O subir y volver a caer Para abrir el domingo por la noche La zona donde cerremos Es donde vamos a estar En algún momento De el domingo Es que es lo que está pasando No hay gap que valga Y Si lo hubiese Prefiero Que sea A la baja Porque yo creo que Cuando vayamos A una zona un poquito Más arriba Volveremos a caer Yo sigo pensando Lo mío Creo que este mercado Es largo Todavía queda Y hasta la primavera Pues bueno Pues seguiremos De momento En mercado bajista Tampoco tenemos Ni una sola señal Nada Que nos haga pensar Que la estructura Bajista Se haya terminado Ni mucho menos Ni mucho menos Bueno igual Estamos en mercado bajista Tendremos que pensar En el siguiente objetivo Bajista Pues ahora mismo Está En la zona De los 13.000 y pico Inclusive en la zona De los 12.900 Donde tengo esta línea Verde Que no está aquí Porque sí Sino que bueno Que viene de Bastante más atrás Bien Simplemente Actuar Con mucha precaución Porque bueno El mercado es traidor Las noticias son traicioneras Pero que pasa Que la semana que viene El 13 y el 14 Tenemos Por un lado YPC de Estados Unidos Que por cierto Hay datos económicos Que se están dando Bastante majetes Y si el IPC es positivo Pues nos dará A tener un día positivo Pero vamos a ver Que pasa Con la reunión del FOM Y que habla El presidente de la FED Que tendrá que hablar El 14 8.30 Creo que es el horario Que hablará A ver que nos cuenta A ver si de verdad Ese punto En el cual En vez de subir 0.75 Suben 0.50 Los tipos de interés Está ahí Que yo creo Que puede ser Y bueno Y sobre todo Algo que a la gente Se les olvida Y es Toda esa morralla Que tienen que seguir soltando Todos esos bonos Que tienen que soltar la FED Que bueno Si lo van soltando Despacito Podremos absorberlo En cierto modo En cierto modo Pero como les dé por hacer Una suelta importante O decir Que van a hacer Una suelta importante En el día 14 Ojo Cuidado Cuidado Agarrarse los machos Porque Lo que pasó En 2018 Que es lo que os quería comentar De las noticias Que hemos visto Alguien En ni una sola noticia En ni una En ni una Has estado Del mundo De distraído O ha estado Se hablaba De la liquidez Que estaba soltando La FED En ese momento En ni una noticia Se hablaba De que El SP500 En aquel momento Taka 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 Vale Se fue al carajo También Ostras Es que Es que Esto Vale Provocó también Lo otro Y lo otro Bueno Al final fue todo Todo De la mano Vale Provocado Por lo mismo Si no hay aquí No hay en Kipto Vale Y si este mercado Va a seguir cayendo Kipto Va a seguir cayendo Vamos a ver Si hay buenas noticias Y rompemos aquí Al alza A lo Ya veremos A ver Que es lo que quiere hacer Pero fijaros Que aquí tenemos Si esto fuese Un hombre invertido Esto fuese Una cabeza Y después Aquí hiciese un hombro Ya Las paja mentales Que nos hacemos En fin Vamos a dejarnos De tonterías Porque se me está yendo Mucho la pinza Lo más importante Ahora es en los próximos días Sobre todo la semana que viene Intentar consolidar Por encima de la línea roja Porque no lo hemos conseguido Si que tenemos mínimos ascendentes Tenemos máximos ascendentes Necesitamos buscar Este máximo ascendente Si no lo logramos Tendremos una falla En el canal Y lo perderemos Vale Si que es bueno Que en 4 horas Veis que el RSI Lo perdimos Lo hemos recuperado Y de momento Si se apoya en esta línea Aunque venga A esta línea de máximos Y toque Y caiga después Bueno eso no me preocuparía ¿Por qué? Porque vamos a estar Por encima de 50% Por eso no me preocuparía Y de momento Lo está manteniendo Así que bien Ethereum Pues ha hecho algo muy parecido Un día un poquito Pues eso Rojito rojito No es capaz de estar En diario Por encima de la zona De 50% Con lo cual No está en zona de creación Está en zona Fijaros que a pesar De mantenernos laterales En el RSI Aquí el precio Los máximos Siguen cayendo Poquito a poquito Vale Despacito El total market Pues igual Ha caído un poquito Y la dominancia De Bitcoin Ha subido un poquito Pero claro Como ha abierto Con un gap negativo Pues bueno Pues se está manteniendo Más o menos Donde cerró ayer Bueno perdón Donde abrió ayer Hoy posiblemente cierre Fijaros que es curioso ¿No? Fija Hoy posiblemente cierre Donde En la zona Donde abrió ayer A pesar de eso Estamos por debajo ¿Vale? El ver estas velas Es importante A lo largo del día He subido Pero con referencia Al día anterior Estoy por debajo Y aún así Es una vela verde Ay ¿Por qué? Porque ha abierto Con un gap A la baja El dólar index Bueno pues está Intentando resistir Fijaros que Está intentando Echarse Quedarse a la derecha De nuestra línea De medias Y si el valor Se queda a la derecha De la línea de medias Pues posiblemente En cualquier momento Empiece a volver A remontar Para mí la zona De 103 105-103 Más o menos Es una zona Es toda una zona No es un punto exacto Yo dibujé esta línea En su día Y ahí la he mantenido Por eso no la toco Porque me va bastante bien Con las líneas antiguas Creo que Debería De funcionar Y vamos a ver En base a Como vaya La semana que viene Con estas reuniones Que tenemos Y esos datos De inflación Pues así va a reaccionar También El dólar En cuanto a Altcoins Bueno Tenemos aquí El Bit2Bin Vamos a Ver que está en positivo One Earth Consultamos Ayer Sobre One Earth Y ya te decía Compañero del Arau Que efectivamente One Earth Ha venido a la media de 100 Y luego Pues creo que A la de 200 Va a volver a por ella Vamos Como a Dios Entonces bueno Está bastante bien La zona de 0.43 Creo que es el objetivo Y bueno Pues vamos a 0.043 Y a ver Que siga así Bueno FED 27% Vamos a verlo Porque no lo he visto Pues ahí Ha estado bastante más Por encima ¿Veis? Esto Es lo que creo Que va a hacer One Earth Lo bajaste Este punto de pivote Vamos a ver Cómo cierra El FED CTSI También está por aquí Con un 9 y pico por ciento Taca taca Bien Igual Ha ido a tocar La media de 200 Pero bueno Ha ido muy rápido ¿Qué más tenemos Por aquí? Es interesante Bueno Budget Que estaba intentando Después de la caída Mainframe Aquí Bien Otra vez a la alza A poco como poco A ver si cierra En la zona de 0.07479 Que estaría bastante bien Y a partir de ahí A seguir hacia Hacia arriba Tenemos FED Tenemos los Titan Arena EOS Con un 432 Hombre EOS Bueno Una pena Creo que es una red Que debería estar Bastante mejor valorada A ver Le llegarás un momento Si ahora corregimos Fijaros Desde cuando Desde este toque A este toque No lo he vuelto a tocar Pero Bueno Vamos a irnos A Puntos Que nos digan Cosas ¿Vale? Creo que es lo que Ahora mismo Nos puede interesar En las altcoins ¿Vale? Más o menos Desde este punto Toque 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 Y toque Pues lo que buscamos Es la ruptura De esta línea De tendencia En EOS En el momento Que en diario Ya tenemos Cruces positivos Pero necesitamos El siguiente El siguiente Está a punto De producirse En un par de días ¿Vale? Pues posiblemente Vayamos a ir A visitar Por un lado La media de 200 Es un 11.44 Y por otro lado Aproximadamente Un 20% En el 1.25 La línea de tendencia Que acabamos de dibujar Que son medidas aproximadas Y yo Es lo que creo También tenemos Polis Melos GRT Los huevitos También están por aquí Walton Chain Que parece que tiene Por ahí alguna alerta Por ahí Con ese dólar Que tiene ahí Que ha perdido Ha perdido El valor 1 a 1 Con el dólar Yo ¿Qué queréis que os diga? Walton Chain Sigue siendo Walton Chain Aunque tenga por ahí Un dólar Que se haya metido En ese En ese mogollón Y cuando rompa Esta línea de tendencia Iremos Iremos a vernos Iremos a vernos En otro sitio Ya sabéis Que a Walton Chain Por aquello De que El fundador Es ruso Se le metió Mucha caña En su momento También se va por ellos Bueno Pues es un poquito Como es todo este mundo De distractores Cuidado con esas cosas Phantom Por otra parte Un 168 Ya poca leche También por aquí Compound Dom Bueno pues ahí está Orange Creo que también Será otra de las cosas buenas A tener muy en cuenta Phantom Está en zona de soporte Rompiendo la línea De tendencia Que en su momento Dibujamos Y bueno pues ahí sigue Con su pelea Creo que irá por la media De 200 Y posiblemente A este punto de bivote En los 0.28 O 0.29 Y bueno pues a partir de ahí Vamos a ver qué tal Si hace una banderita Cómo se comporta Y si es capaz de ir A la alza Como todo el mercado Esto va a depender mucho Y como todo Como siempre De Bitcoin ¿Por qué? Porque tiene una dominancia Muy alta Y a mi modo de ver Ya sé que yo soy Los que piensan Que Bitcoin Tiene que bajar su dominancia Para que el resto Puedan respirar En estos mercados Poco más que añadir Solamente que Penséis Que tengáis claros Vuestros objetivos Que si tenéis claro Que estáis en este mercado Y vais a aguantarlo No os preocupéis Sobre todo Que liberéis vuestra mente De todas esas presiones Que nos meten Y como digo Siempre invertir Con mucha cautela Guardar liquidez Para cuando haya oportunidades Y que la paciencia Os acompañe Chao 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 Gracias.